Corre a cargo de la Mesa de Mujeres. Lourdes Encinas, Lourdes con L y Gabriela Félix. El Félix es con X al final. Gabriela, qué gusto saludarte, buenos días. Igualmente, buenos días a ti, Jesús, a Lourdes, a tu auditorio. Lourdes, estás por teléfono, no nos puede acompañar el día de hoy. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días. ¿No está Lourdes? Escúchame. ¿Nos escuchas, Lourdes? Sí, yo los escucho. Listo. Gracias a mí. ¿Cómo estás? Muy bien, ya te oímos, ya te escuchamos. Oye, a ver, platíquenme. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico da a conocer un reporte sobre el impacto de las energías contaminantes sobre las mujeres y las niñas. ¿De qué va? Platíquenos, Gabriela Lourdes. Lourdes, ¿quieres abrir el tema? Adelante. Sí, mira, la OCDE presentó hace unos días un índice de igualdad de género en tiempos de crisis y dentro de ese reporte viene un apartado específicamente sobre cómo impacta las energías fósiles y la crisis climática a las mujeres y a las niñas. Y la verdad es que los resultados de ese reporte son un tanto preocupantes porque si bien a todos nos afecta la crisis climática, sí hay una desproporción en cuanto a cómo impacta en las mujeres y las niñas. Y antes de entrar, quiero traer a colación algo que recientemente ya nos señaló el secretario general de la ONU que nos dijo que ya la humanidad pasó de la etapa del cambio climático para entrar a la de la... Digo, perdón, del planteamiento global y estamos en la ebullición global. Y este verano ha sido muy duro para todos y se han roto récords de calor históricos en el mundo. Es un metro que podemos negar ya. Y me parece que el tema es de las cosas que deberían, de las que se deberían estar hablando más y es de las que se hablan menos. Sobre todo ahorita en México que hay tanto otro tema que nos está pues refiriendo atención también. Pero ya en lo que reporta ese estudio de la OCDE es que el 14% de las mujeres y niñas en Latinoamérica son más propensas a sufrir los impactos del uso de energías contaminantes y de la crisis climática. Y tiene mucho que ver con algo que platicamos el sábado pasado que está relacionado al trabajo de cuidados y el trabajo al interior de los hogares. Como normalmente son las mujeres y las niñas los que tienen que estar a cargo de solucionar el tema de la preparación de alimentos, de calentar los hogares, de tener iluminación, son las que tienen que enfrentarse también a la responsabilidad del manejo e incluso salir a buscar leña, carbón para hacer este tipo de trabajos y en los hogares a veces no tienen las condiciones idóneas para la ventilación o para que no tenga una afectación mayor. También las pone en más riesgo de a la hora de salir, muchas veces sola, en lugares peligrosos, a ser víctimas de violencia en este trayecto, incluso de violencia sexual. Entonces, son algunos de los elementos que reporta el estudio de la URDES. Ok. Gabriela. Mira, para complementar lo de la URDES, el estudio indica que son 17 millones de hogares sin energía eléctrica. Yo quisiera un poquito como ir entendiendo qué significa esos 17 millones. Bueno, en México tenemos un poquito más de un millón, de acuerdo al último reporte de Comisión Federal de electricidad de personas sin electricidad, lo que implica más o menos 253 mil hogares sin energía eléctrica. Para que lo dimensionemos, es como la ciudad de Hermosillo. Esa es la dimensión en el país que no tiene electricidad. Entonces, en Sonora implica 7 mil 200 personas sin energía eléctrica. Perdón, 28 mil, más o menos 7 mil 200 hogares sin energía eléctrica. ¿Y de qué estamos hablando? De personas que viven en comunidades rurales, apartadas y lejanas. Quienes vivimos en las ciudades o en la comodidad, entre comillas, de tener un aire acondicionado, de tener un celular, una televisión, una radio, pues estamos como más advertidos de lo que puede pasar. Oye, se va a incrementar la ola de calor, se viene una fuerte tormenta, un deslave, no circulas por aquí, no circulas por allá. Tenemos esa ventaja, tenemos acceso a más información. Entonces, las mujeres al vivir alejadas sin energía eléctrica, no solamente se exponen a más trabajo para ir por la leña o el carbón, no solamente también consumen esas energías contaminantes dentro del hogar, porque no es lo mismo estar calentando el carbón, que es una energía sucia, o la leña y la están consumiendo y están dañando su salud, sino que también están más vulnerables a no tener información porque no tienen un aparato a donde conectarse que las pueda advertir de un riesgo ante el cambio climático. Entonces, tienen dos desventajas. Una, la salud por el consumo de energías fósiles, más el trabajo que esto implica conseguir esas energías. Y dos, el riesgo ante el cambio climático de no poder ser advertidas en un desastre natural. Y si a eso le sumas que hay comunidades donde las mujeres no pueden salir sin el permiso del marido, pues todos esos riesgos se están enfrentando y son los que advierte este estudio de la OCDE en América Latina. Y si a eso le agregas la no remuneración económica de la que ya hemos venido hablando también en esta mesa, pues el coctelito se complica, Lourdes. Sí, sí, sí. Es por eso que hablamos de esta desproporción. Hay un dato que a mí me pareció muy revelador y muy preocupante a la vez porque, bueno, al menos uno personal no lo había mencionado. Se habla de que seis de cada diez muertes prematuras al interior de los hogares, que estamos hablando pues de bebés o de niños pequeños, son la causa de esas muertes. Son precisamente el uso de energías fósiles y que no haya una correcta adecuación a las viviendas. Y aquí en Sonora, por ejemplo, cada invierno tenemos por lo menos uno o dos casos en los que se registra un incidente en hogares por el uso de calentadores en el invierno y que termina en una afectación a las muertes por la aspiración de moxido de carbono. A eso se refiere este tipo de cosas. Seis de cada diez muertes prematuras en los hogares responden al uso de estas energías. Y otro aspecto que mencionan también en el estudio es las condiciones en las zonas agrícolas en las que las mujeres también están en una desventaja. En una desventaja respecto a los hombres. Entonces, las recomendaciones al final pueden ser más o menos similares a otras cosas. Hay que legislar para ir disminuyendo las brechas y las discriminaciones. Pero no solamente legislar, porque México, si algo tiene, es un marco legal sólido en este tipo de cuestiones. Tenemos leyes, las leyes están. Que esas leyes se traduzcan en acciones y se traduzcan en política pública, ahí es donde radica el reto. Porque muchas veces México sale arriba en este tipo de mediciones que se hacen respecto a cuestiones de discriminación y de brechas de género, porque tiene leyes. Eso ya le agrega un punto importante. Pero que esas leyes se traduzcan en acciones efectivas, ahí es donde está el reto. Y me parece que en el tema de la crisis climática debe ser una prioridad en la agenda de todas las personas que están ahorita compitiendo por la presidencia. Y no solo referente al tema de las mujeres, sino en general, porque estamos viendo ahorita un verano bastante difícil en todo el país y muy pocas acciones públicas para ayudar a las personas a sobrellevar. ¿Qué consideran? Estoy conversando con Gabriela Félix y Lourdes Encinas, la Mesa de Mujeres de En Contexto. ¿Qué consideran ustedes que nos pasa como país? Creo que Lourdes pone el dedo en la llaga, como decimos coloquialmente. Diagnosticamos muy bien, sobrediagnosticamos incluso a veces, llegamos a aterrizar muy bien en iniciativas de ley, se aprueban, se discuten, se analizan, a veces se hacen hasta parlamentos abiertos y demás. Pero a la hora de cumplir los indicadores, ahí siguen avanzando, en este caso, como los que estamos viendo ahorita, de lo vulnerable que son las mujeres y contaminantes por este estudio que hace la OCDE. ¿Qué nos falta, Gabriela? ¿Qué pasa con nuestra clase política? ¿Por qué no damos ese siguiente paso? Y así como estamos hablando de este tema, podemos hablar en cualquier otro. Si vamos a educación es la misma, si vamos a salud es la misma, ya que les voy a decir a ustedes de temas de género, ¿no? Creo que a veces las consultas o las opiniones se centran en cierto sector social. Por ejemplo, en el caso del estudio de la OCDE, dice que no están contempladas estas mujeres en esos estudios y en esos análisis. Ellas no están opinando, no están opinando de sus propias soluciones, entonces no las están escuchando. Y aquí viene una frase muy dolorosa que se repite en muchas acciones de gobierno. Pareciera que mucha población está destinada a que su origen es destino. Es decir, nazco con esas condiciones y es muy probable que muera con esas condiciones porque no las están escuchando para cambiar esa realidad. Lourdes, ah, perdón. Perdón, no, escucharlas. Me parece que después del diagnóstico hay que escuchar a quienes están impactando ese diagnóstico. Lourdes, ¿por qué no damos ese paso de la, ahora sí que del diseño de la ley a la aplicación de la misma y a que las cosas se corrijan y se pueda avanzar? El punto que toca a Gaby me parece que es muy relevante y muy pertinente en este caso. Normalmente quienes hacen estos diagnósticos, las consultas o las leyes pertenecen a cierto grupo, a cierta élite, digamos. Entonces no baja. Eso termina por no bajar. Hay algunas iniciativas en otros países en los que sí se les se va directamente con las personas, en este caso mujeres que están en zonas rurales, por ejemplo, para sacar iniciativas en conjunto. Pero también normalmente eso surge a partir del trabajo de organizaciones de la sociedad civil que luego lo enlazan con acciones de gobierno. Entonces yo creo que falta en ese tema y en muchos otros temas que se bajen. Que las personas encargadas de tomar decisiones o de hacer leyes o de implementar programas bajen a donde realmente se están sufriendo los impactos de estas cosas. Porque las burbujas en las que están tanto funcionarios como legisladores, como académicos, están fuertes. Esas burbujas a veces no se rompen. Y luego pues termina esto quedando en documentos de diagnóstico y de análisis y que son muy ricos en información para comentarlos así en mesas de discusión y en algún que otro café. Pero de ahí no pasamos. No, pues si tú imagínate, yo dije 17 millones en América Latina y luego dije ¿cuántos en mi estado? Imagínate 7200 hogares sin energía eléctrica. En nuestro día a día no lo vemos pues, pero imaginemos 7200 hogares atendiendo estas condiciones de volver en Sonora. En Sonora, perdón. En Sonora. Muy bien. Oigan, me permiten hacer una pausa y regresar para seguirle dando una revisada a este informe de la OCDE en un par de minutitos. Lourdes, ¿nos aguantas? Adelante, sí, claro. Gracias. Ya ves que estamos con Luis Miguel, ¿no? Tú sugeriste Luis Miguel. Regresamos. Regresamos en un minuto. No se vayan. Lourdes Encinas, Gabriela Félix en la Mesa de Mujeres. Lourdes, ¿algún otro dato o algunos otros datos adicionales que no hayamos abordado en el primer segmento que consideres importante resaltar de este estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Sí, uno en particular. Sí. México está en el top 10 de países a nivel mundial con mayor riesgo de sufrir desastres relacionados con la crisis climática. Está en el lugar 9 de 10 junto a países como China, Estados Unidos, India, Japón, Vietnam, Bangladesh. Y me parece que es un dato que también hay que ponerle atención porque, bueno, ahorita, por ejemplo, vamos a empezar la temporada de huracanes. Te iba a preguntar, especifica qué tipos de desastres. Desastres naturales relacionados con la crisis climática. Desastres que ya, por ejemplo, ahorita en Hawái tienen una ola de incendios bastante difícil de controlar de niveles históricos que proviene también de esta situación. Hay desastres que, bueno, ya de por sí eran situaciones peligrosas como un huracán, como incendios forestales, como las tormentas de arena que vimos en Guaymas, en Palma, hace poco. Pero que derivado de la crisis climática están siendo más poderosas, impactan más, causan más daños todavía de lo que causaban antes. Y en las ciudades, la infraestructura, las personas no están, digamos, bien preparadas para enfrentar estos niveles de desastre que se pueden provocar. Entonces, dentro de ese mapa de riesgos, México aparece en el top 10 de países con más riesgo a sufrir daños por estos desastres naturales provocados por la alteración en el clima. Hay otro dato que relaciono yo ahí, Jesús. Ahorita, escuchando a los Urdes, México firmó un tratado que se llama 30-30 y tiene que ver con el medio ambiente. 30% del territorio mundial debe ser preservado para darle vuelta o giro al cambio climático, recuperar esto que estamos perdiendo en materia de la naturaleza y evitar desastres naturales. cuando tú te vas a México, México no llega al 10% de su reserva y cuando te vienes a Sonora apenas tenemos el 10% en reserva para combatir el cambio climático. y yo recuerdo ahorita que hablaba a los Urdes de las tormentas de arena, el año pasado murieron personas en Ovales por inundaciones, por las fuertes lluvias que hubo ahí. Entonces, sí están peligrosas las ciudades y con más razón las mujeres de las que hablábamos ahorita que empiezan a tener menos acceso para participar en la toma y cambios de decisión. Ahora, ustedes hablaban hace rato de la importancia de incorporar estos temas en las narrativas de quienes aspiran a gobernarnos y no vamos a entrar en colores aquí ni en signos político-partidistas. Yo tengo la impresión de que está el tema este del cambio climático en general en los actores que aspiran a gobernarnos, Lourdes, está, pues, si no ausente, casi, casi ausente. No sé qué opinión tengas tú. Sí, totalmente. Lo que llegan a mencionar ahorita es la cuestión de poner más plantas solares, plantas eólicas, hacer inversiones en ese tipo de infraestructura, pero eso es solo una parte de lo que se debe plantear para hacer frente a esta crisis que ya nos alcanzó y que nos estuvo advirtiendo mucho tiempo se le advirtió a los países que tenían que tomar medidas y no se tomaron o no se tomaron con suficiencia. Entonces, creo que no están viendo el problema de una forma integral y todas las implicaciones que va a tener porque no es solo que uno sienta más calor o más frío. Esto impacta en la agricultura, en los ciclos de cultivo, en la pesca, o sea, que finalmente son cuestiones de alimentación. En el agua, en la gestión del agua. En la alimentación y va a impactar en la salud pública, además de las cuestiones sociales. Entonces, si no lo ven esto de una forma integral y lo integran a sus programas, a sus propuestas de gobierno, pues vamos a seguir igual de atrasados. Gabriela, coincides, coincides con la idea de que está muy lejos de quienes aspiran a gobernarnos el tema del, en general, de la sustentabilidad del medio ambiente y particularmente del cambio climático, como que no es algo, si me permiten la expresión coloquial, como que no es algo muy sexy para traer votos, pues este asunto, no, a pesar de que es algo estructuralmente tan complicado y tan importante. Yo diría que se nos va la vida si no lo atendemos. Nada más, tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque, pues, por las muertes, por la contaminación, por la falta de agua, por la falta de alimentos si no hay cultivos, se nos va la vida. Este año van siete muertes por las olas de calor, nada más, en Sonora. 152 a nivel nacional, es un registro histórico en materia de muertes por olas de calor, realmente se nos va la vida en eso. Hay extraordinarios esfuerzos de la sociedad civil de lo que está a su alcance, plantando árboles, quizá pequeños esfuerzos, pero la verdad, muy loables o muy extraordinarios que nos están marcando el ejemplo a muchos otros de lo que hay que hacer. No solamente se trata de plantas solares, se trata también de cómo cuidar el agua, de cómo plantar árboles, de cómo no tirar basura, de cómo separar los plásticos, la verdad es que es la suma de muchas acciones, tanto desde lo individual hasta de lo colectivo y lo empresarial. Fíjate que tocas un punto que es fundamental, fundamental, Gabriela, y me parece clave en este asunto, cómo las organizaciones del tercer sector, conocidas también como ONGs u organizaciones de la sociedad civil, han venido empujando fuerte con, sin, a pesar de los gobiernos en estos temas, y hay cualquier cantidad de organizaciones ambientalistas, de derechos y de defensa de los animales, de cuidado del agua, de reciclamiento, de plásticos, de colillas, de cigarros, etcétera, etcétera, que son los que han venido poniendo la muestra de, insisto, incluso muchos de ellos que han llevado sus esfuerzos a la gestión de políticas públicas, como es el caso del recicle de colillas de cigarros. Así es, sí, lo que se ha movido ha sido en mucho gracias a ellos. A ellos. Así es. Lourdes, ¿dónde se puede consultar este estudio del que ustedes nos hablaron esta mañana, este reporte de la OCDE? Están en el sitio de la OCDE, diría que yo lo compartiré en mis redes sociales, pero a mejor que lo comparta Gabriela, porque yo ando medio ausente. Sí, yo creo que deben de compartirlo en redes. ¿Dónde te leemos y dónde te seguimos, Lourdes? ¿En Twitter o X? ¿Cómo lo que sea? Ex Twitter, le digamos mejor. Yo así le digo. Mis alumnos se ríen mucho porque yo las presentas, se ríen mucho porque yo en mis presentaciones pongo el pajarito azul y encima le pongo la X. Se sueltan riendo y me dicen, oiga profe, ¿y esa onda? No, porque Elon Musk no tuvo la decencia de consultarme a mí si quería cambiar el pájaro por una X y yo les digo, pues yo no estoy de acuerdo, entonces está bien para no broncarme con él le voy a poner la X pero el pájaro ahí sigue, el pájaro azul ahí sigue. Eso se les da mucha risa. Gabriela, ¿dónde te seguimos? Pues en Generación X le voy a llamar yo, jefélix02, arroba, ella ya te va a dar el correo, jefélix02. Pongámosle pájaro X a la red. Oye, pero antes de que cierres rapidito, quiero saber cómo va el caso del señor Jesús Lourdes. Ándale, Jesús Encinas. Ya hubo respuesta. Ah, bueno, hubo respuesta a la conducción de que la queja fue admitida y se iba a, bueno, a seguir el curso ante el Banco del Bienestar, pero todavía no habieron ninguna respuesta. Bueno, suerte, pues Lourdes, cuídate mucho, que te mejores y ojalá ya el próximo sábado podamos contar contigo aquí en el estudio. Sí, espero que sí. Saludos, querida Lourdes. Gracias, Gabriela. Gracias Jesús y al auditorio también. Gracias, ya está por acá el buen Álvaro Sánchez para las siguientes horas con arroba rock y arroba retro en arroba 101.1 FM. Muchas gracias por su sintonía esta mañana de En Contexto. Muchas gracias a Miguel Ángel Plaza en la operación técnica y a Miguel Galás en el streaming, pero sobre todo muchas gracias a usted por su confianza. Nos vemos y nos escuchamos dentro de ocho días. Hasta entonces. Gracias. Gracias.